Don José Buenos días Fernando Buenos días Buenos días a toda nuestra audiencia que comparte con nosotros hoy martes Ni de casa ni te embarques 19, usted quería que fuera miércoles pero hoy es martes Hoy es martes Todavía no es miércoles Hoy es martes 19 de febrero Oiga Fernando Que espectáculo en la madrugada de hoy Que belleza Una luna Que los acedes Decenas de años se conocía como la luna de nieve Porque antes las fases de la luna Esta es una luna llena Full moon Pero como ya estamos la luna más cerca de nuestro planeta Se ve con más detalles Se ve como más Más voluptuosa Más hermosa Bueno, antes se definían las estaciones por las lunas Ahora se define por el calendario solar Pero antes era así Las observaciones de la luna Por ese único satélite que nosotros tenemos Y no le hemos puesto ni nombre Sí Se llama luna A todas las demás tienen nombre Eso sabe ¿No? Bueno Ahora cuando ustedes vean a Katy Se van a dar cuenta que la única cosa que compite contra esa belleza es ella Es la belleza Ahora la va a ver Bueno, prestele atención Porque he seleccionado algunas cosas que están ocurriendo Les voy a contar algunas cosas Que si no fuera por Fernando la Usted se llenaría de sorpresa Y porque tiene el derecho a dudar Sí, ya uno no tiene ni siquiera lo asombra nada Pero tiene el derecho a dudar Y como eso que está ocurriendo en estos países Que le voy a contar rápidamente Nos va a afectar a nosotros Como no actuemos con inteligencia Parto por Nicaragua Una revolución fallida Y ayer condenan a tres dirigentes campesinos A 217 años Los locos de remate Eso es 216 años a Medardo Mairena A Pedro Y a Orlando A Orlando solamente por 159 años Esto es una barbaridad Y su problema Encabezar Las manifestaciones en contra Del actual presidente Y de una revolución fallida Poder absoluto Corrupto absoluto Sin expresión De democracia Ni tolerancia A las discrepancias Usted sabe lo que es condenarle a 215 años Si es que suena como Si uno ha leído Y Alicia en el Padre dice la maravilla Cuando la Reina Blanca Te condenaba siempre A que te cortara la cabeza Es decir Es una estupidez Ese es un país Que entra En una profunda crisis No tiene institución Institucionalidad Pero ahí va Ortega se ha convertido En el hombre más millonario De ese país Es el nuevo Somoza El Somoza de Mire como la revolución Se come a sí misma Y no dicho por nosotros Por sus propios compañeros De armas ¿Usted quiere saber de esto? Pregúntale al comandante Henry Ruiz A la comandante A todos A Sergio Bueno Pero fíjese eso En Nicaragua Ayer El anuncio Le comunicó al Papa Al Padre Cardenal Ernesto Cardenal Que el Papa Francisco Había revocado La decisión De Juan Pablo Que lo suspendió En 1985 Con la suspensión Divina El Papa Francisco Le devuelve El privilegio De ser cura Lo que no lo deja Es hacer misa Y ayer le dejaron Volver a hacer misa 94 años Está muriéndose En realidad Él está Fue retratado Una del Vaticano Fue verlo en el anuncio Con su Estola verde Ya Ya repuesto Todos sus derechos Incluso Para decir Misas Bueno en ese país Con este gesto Y con esta situación Hay un Un problema Institucional serio Se mueve usted Hacia 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 el Caribe Y usted ve En Haití Fíjese lo que está pasando En Haití Hace dos años Hubo elecciones Y el señor Moïse Fue electo presidente Solo participó El 25% Del electorado Este señor Fue electo Con el 9,6% De los electores Y la OEI Todo el mundo dijo Y la ONU Que eso había sido Una elección perfecta Bueno lo que crearon Fue la tormenta Perfecta Ayer Encontraron Cinco norteamericanos Y dos extranjeros más Creo que uno En irlandés O danés Con armas Con teléfonos Automáticos Y carros Un país Que está En la calle Es una Rostura total De la institucionalidad Es una pobreza Absoluta Y que está En proceso De revolución Ahí no hay Ni derecha Ni izquierda Ahí lo que no hay Es gobierno No hay principio Entonces se mueve Hacia el Caribe También pero ahora Territoría en el sur En el caso De Venezuela Este sábado Se debe dar Una confrontación Allá escuchaba Maduro Que piensa hacer Un concierto Un concierto Allá en la frontera Despegada con Cúcuta Mañana está llegando De Rusia 300 toneladas De medicinas De alto costo Dice el señor Maduro Mientras la oposición Moviliza Para impulsar La entrada Del convoy Que está en Cúcuta Le desea A Fernando Si él había visitado Cúcuta Para los que conocemos Esa área por allí Cúcuta Es Un infierno social Hablo del lado De Colombia Normalmente En la anterior En esa Venezuela Hoy antes Esa Venezuela rica La migración Era al revés La gente entraba De Colombia Hacia Venezuela De hecho Más de 4 millones De colombianos Cruzaron Hacia Venezuela En búsqueda De Mejores Días Para su familia Ahora es al revés Pero Cúcuta Es un lugar Donde El 40% De la población Vive en pobreza Esa es la realidad Toda ayuda Que llega ahí La necesitan De lado allá Y de lado acá No sé de cual lado La necesitan más Pero va a haber Una confrontación Y fíjese que en Haití La gente estaba pidiendo Ayuda de Rusia y China Mire usted Mientras nosotros Nos concentramos Como no tenemos Una política Para América Latina Entonces estamos De dando de salto En salto Que terminará cargando Eso en los apobres dominicanos Fíjese Fíjese esto Venezuela Que es un fracaso Institucional absoluto Argentina En medio De una situación Compleja Complicada Económica Ecuador Tratando de Provocar Medidas Anticíclicas Y pro neoliberales Va a sacar Miles de personas A la calle Desempleada Y si usted Se mueve un poco Hacia Europa Se da cuenta Una España Fernando Fallida Totalmente Sin dirección Política Hoy Si usted pone La televisión Lo que usted Está escuchando En Panamá Eso que usted Vio ayer En la asamblea Bueno eso es Todos los días Allá en Madrid El Rivera Diciendo que Esto es un imbécil Un traidor Un idiota El otro Diciendo que Esta es una derecha Incongruente Rapaz No hay debate De barrio Bajero Una España Que todos Conocimos Con una España De intelectualidad No nos engañemos España Tiene gente De peso ¿Qué pasó Con esa gente? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque el poder Está en manos De los menos capaces Y el sistema Los llevó a eso Y Por un lado La derecha extrema Pidiendo La eliminación De las Autonomías Los que llevarían El caos Y la La izquierda PSOE Y Podemos No sabiendo manejar La situación Esa es España Pero en términos General de Europa En su confrontación Con Trump Europa está llegando A un punto En la que Ya lo que usted Está mirando Es casi como si Estuviera desapareciendo La Unión Europea Una Inglaterra Atrapada en el Brexit Una Alemania Casi casi Que creciendo Una Italia Casi que no creciendo Perdón Una Italia en manos De unos bandoleros De unos No sé cómo llamarlo Gente que tiene No tiene sentido De lo que está ocurriendo Francia Desconectada Una derecha En lo que fue Ante la Unión Soviética Que a una parte Se encuentra allá En Israel Y Polonia Peleando con Israel El nacionalismo Y el populismo Surgiendo Y el fascismo Moviéndose Nos pone a nosotros En condiciones De decir Que hay una especie De inestabilidad global Y en la ausencia De liderazgo De los Estados Unidos Que le ha dado la espalda El presidente De los Estados Unidos A su aliado estratégico Que es Europa Que es el verdadero colchón De la institucionalidad Mundial Con los Estados Unidos Prefiere el presidente Tener términos De apoyo A Corea del Norte Donde el presidente Acuerda con Kim Jong-un Con Jim-un Estaría una especie De De ¿Cómo se llama? De personas De ligazón De De Personas De Como una especie De Encargado de negocio De Estados Unidos En Corea Y de Corea del Norte En los Estados Unidos Más importancia Le está dando A este caballero Que es un dictador Nada más que un país Sin ningún tipo De importancia En el planeta De nada Nada más que lo que tiene En armamento Una Mediano Oriente Envuelto en mil batallas Y una América Latina De tramo en tramo Sin 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 perspectiva Y una África Sumida en guerras Interminables Pero surge En todo esto Una nueva Correlación De fuerza Y si usted quiere Tener un poquito más De Temor De lo que está ocurriendo Fíjese lo que pasó En los Estados Unidos Está pasando ahora mismo En los Estados Unidos El ex director Encargado Del FBI El señor David McIve Andrew McIve Inventa una teoría O dice Voy a quitar la palabra Inventa Expresa Ante una entrevista Que le hacen En CBS Que Había una 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 intención De hacer una investigación Para Contra el presidente Trump Por ser espía De Rusia Y se había levantado La posibilidad De aplicarle La enmienda 25 Que era De sacarlo Del puesto Por incapacidad Y estaban hablando Con algunos ministros Y el vicepresidente Para hacer eso El presidente De los Estados Unidos Tuitea ayer Que este señor Fue votado Fue votado por mentiroso Y utiliza una expresión En inglés Que dice The ranch De que quiere decir Una cosa así Que yo lo traduzco Como una Lo que acaba de decir Es una ñamería Y el presidente Le dice A uno de sus colaboradores De sus amigos De esos millonarios Que él quiere votar Del gobierno A Dan Coat Que es el Cargado de la inteligencia Nacional De los Estados Unidos Porque discrepa Con él En el manejo De Europa La OTAN Siria Etcétera Frente a eso El presidente De los Estados Unidos Ayer en Miami Daba un discurso Antichavista Y entre más radical es Más razones Le da a las fuerzas Dentro del gobierno Maduro Para cada seis No se va a salir así Si esa es la línea Hay intervención Y si la línea Es una intervención Hay una masacre Yo creo que hay que resolver El problema de Venezuela Hay que resolver El problema de Haití No se olviden de Haití Porque Haití Eso va a resolver Va a crear un problema En República Dominicana Y eso va a presionar La migración Hacia los Estados Unidos Y hacia ante nosotros Ojo No olvidemos que aquí Metieron a 5 mil haitianos En un campo Ojo De refugiados Hace 25 años No nos engañemos Entonces Esta situación General Se está reflejando En nuestro país Ahora le cuento Al regreso Porque Este intercambio ayer De la diputada Zulay Haciendo esas acusaciones Que hizo Y todo lo que está ocurriendo Este digamos Nivel de Curantismo Que estamos teniendo En términos de la campaña electoral Va a tener sus consecuencias Negativas A la vuelta Tenga en mente Todo esto que está ocurriendo En el mundo Que no es de ayer No es que fue En el siglo pasado No Eso está ocurriendo En este momento Téngalo en la mente Para que veamos La consecuencia De no actuar Con cautela Estamos perdiendo La capacidad De discreparnos De discrepar Entre nosotros Si no va a caer Recorrimos al insulto Bueno si tienes Un partido Sin ideología Si los partidos Los partidos Todos Han perdido el rumbo La manera que queda Es la descalificación Exactamente Vamos a la vuelta Regresamos Con Panamá Así es